A nombre del federalismo le quitaron facultades a los estados y a los municipios en su recaudación. Hoy todos los municipios sufren enormemente la falta de recursos. En verdad, recorrer los estados y los municipios viene a llamar la atención de la gran tarea que nosotros nos podemos imponer en esta legislatura por rescatarle muchas de sus funciones a los estados. ¿Implican recursos? Sí, muchos recursos, porque a través de ellos es como se pueden modificar inclusive las fuerzas públicas, las tareas de seguridad tanto de municipios como de estados hoy abandonadas. Y por eso los discursos que tenemos la oposición alrededor de la militarización. Si tuviésemos fuerzas locales debidamente instruidas, capacitadas y habitualladas con recursos, pues es cuestión de dinero. Estoy seguro que no estaríamos de ninguna manera preocupadas por las medidas que toma el gobierno federal para poderse organizar, para darnos auxilio, como auxiliar a los estados y los municipios.